Las historias. El día a día de nosotros los campesinos levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con seis mil seiscientos millones de pesos. Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. El primero de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Aquí comienza V Radio, el programa de la unidad para las víctimas. Con las principales noticias sobre atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto. En la presentación, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma desde Bogotá y desde las regiones. Nuestro compañero Everto Amor Beltrán. Marta, ¿cómo está? Hola Santiago, muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted, para los oyentes, especialmente para las víctimas del conflicto que se conectan a esta hora. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el municipio de Mesetas para hacer entrega de una importante obra que beneficiará a las víctimas de esta región. Vamos con Cristian Puentes con los detalles. Adelante, Cristian. Compañeros, buenos días. Esta vez, V Radio llegó hasta el corazón de la serranía de La Macarena. Más exactamente, al municipio de Mesetas, Vereda, Morroello. Hasta acá llegó el director de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez, a hacer una importante entrega de una infraestructura social. Infraestructura que beneficia a las comunidades de estas veredas y que mejora la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, Cristian, efectivamente, nuevamente por acá en territorio cumpliéndole a las víctimas y nos encontramos en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta, en la vereda Morroello. Es una obra de infraestructura social y comunitaria de los proyectos de esquemas comunitarios por retornos y reubicaciones que permite la movilidad de siete veredas. Es un sitio crítico donde son 120 metros lineales, los cuales en invierno era muy, muy difícil poder acceder a las veredas. Y hoy nos permiten la movilidad, pero más allá de la movilidad, también la posibilidad de comercializar productos, los productos que se tienen aquí en la región y que le permiten llegar al municipio de Mesetas. Son veredas especialmente lecheras. También hoy desarrollan los proyectos de ecoturismo y esperamos que con estas obras la comunidad se vea beneficiada a la población que está en los procesos de retornos y reubicaciones y que hoy podemos cumplirle entregando esta obra de infraestructura social y comunitaria. Que queremos seguir acompañándolos, acompañándolos en todo el proceso, no solamente en lo que tiene que ver con retornos y reubicaciones, también con el acompañamiento de la personería municipal, con el enlace víctimas, revisar todos los procesos que van encaminados a los temas de reparación, reparación individual, los pagos de la reparación individual y también seguir avanzando en planes de retornos y reubicaciones que se tienen pendientes aquí en el municipio. El acompañamiento por parte de la entidad no finaliza. Usted hizo un recorrido muy minucioso por la carretera. También se dio cuenta de algunas necesidades que tenía la comunidad. ¿Algunas otras acciones que se puedan adelantar aquí? Sí, vamos a revisar con nuestra dirección territorial, con el doctor Carlos Pardo. Vamos a revisar qué posibilidades hay con el mandatario local que se ajusten a nuestras líneas de intervención, líneas de prevención, líneas de retornos y reubicaciones y también lo que tiene que ver con reparación colectiva. En cada una de estas líneas estratégicas que tenemos hay que revisar si los proyectos se ajustan. Claro, necesidades hay muchas y tuvimos la oportunidad de venir aquí hasta el mirador, conocer de primera mano cuáles son esas necesidades, necesidades de obra de arte que hay que hacer en la vía, canalización en unas partes, otros temas de más placaboyas, pero también depende de la misma dinámica que podamos tener y de la apropiación de recursos que tengamos para el año 2022 de acuerdo a los criterios de priorización que se tienen en las líneas estratégicas. También tuve un diálogo con la comunidad y con algunas mujeres líderes para una posible entrega de unos productos textiles, telas, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, en la reunión de la entrega de la obra nos acompañó una organización de mujeres, 50 mujeres que tienen la capacidad de transformar lo que decían ellas. Lo primero que hicimos fue transformar mentes, hacer todo el tema de organización y pues con esta organización asumimos un compromiso, ayudarles con dos rollos de telas de las que tenemos allí por donaciones con el propósito de ayudar a esa organización que puedan tener una posibilidad de ingresos de unos recursos, pero también del fortalecimiento al interior. ¿Qué queremos? Que ellas se empoderen también de una parte que tiene que ver más allá de la transformación de la leche, en lo que tiene que ver con esos emprendimientos que tienen que ver con modistería y sabemos que muchas mujeres en su pinca tienen su máquina de coser y que les va a permitir a través de este mecanismo el fortalecimiento de la organización de mujeres. Director, muchas gracias. Esta es toda la información que se registra desde el Departamento del Meta. Continúen ustedes con más información en V Radio. Muy bien, en otras noticias importantes queremos destacar que esta semana el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, al término del puesto de mando unificado, habló sobre las decisiones que se tomaron frente al retorno y la reubicación de la comunidad en Vera que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Los detalles de esta noticia con Diego Monroy. Adelante, Diego. Al término de la sesión del puesto de mando unificado al que asistieron entidades del Gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de Bogotá y representantes de entes territoriales y municipales, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, realizó un balance de las acciones adelantadas por la entidad para atender y asistir a los integrantes de la población en Vera. En relación con el Parque La Florida, existen varios avances. 129 familias, compuestas por alrededor de 433 personas, ya están caracterizadas y estas podrían retornar antes de que termine este mes. Bueno, frente al Parque La Florida, sostuvimos una reunión con la comunidad de Embera. Allí revisamos los avances y los avances son 129 familias ya caracterizadas, 433 personas. Queremos desarticular para asumir compromisos, compromisos que nos permitan, antes de finalizar el mes de febrero, estar haciendo este retorno hacia Pueblo Rico, Rizaralda, también hacia Bagadón, en el Chocó. Sobre los integrantes de la comunidad de Embera que se encuentran en el Parque Nacional en Bogotá, el director de la Unidad para las Víctimas reveló que las autoridades ancestrales quieren que su comunidad retorne a los territorios. Logramos que la comunidad, frente a las autoridades que vienen de los cabildos mayores, a los coordinadores que se encuentran allí en el Parque Nacional, articular para que ellos definan qué quieren las autoridades, que su comunidad esté en el territorio, que toca organizar, que nos permitan hacer allí en el Parque Nacional la caracterización bajo las condiciones y que nos están exigiendo, revisar cuáles son esas condiciones que están pidiendo, pero lo que queremos es que podamos avanzar, tanto en el Parque La Florida como en el Parque Nacional. A esta sesión del puesto de mando unificado asistieron el gobernador del Chocó, el alcalde de Bagadón, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Rizaralda y otras autoridades. Diego Fernando Monroy, V Radio. La Unidad para las Víctimas como cada año se une a la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas. Estas son las palabras del director general Ramón Rodríguez sobre esta conmemoración. Manos Rojas es garantizar el goce y las garantías para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio colombiano. Como Unidad para las Víctimas lo vinculamos y el compromiso es institucional para lograr que esos entornos protectores que están en el marco de la ley sean garantizados a los niños, niñas y adolescentes en el territorio. Y por eso el compromiso institucional es sumarnos a esta campaña. En ese sentido, la Unidad para las Víctimas trabaja para atender y asistir a los niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados. En ese sentido, la Unidad trabaja para atender y asistir a los niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados a través de estrategias de reparación integral que han permitido garantizar la prevención y la protección de esta población. Para esta conmemoración se desarrollarán talleres en Bogotá junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, en Maloca y también diferentes actividades en todo el territorio nacional para conmemorar el Día Internacional de las Manos Rojas con el objetivo de prevenir el uso de menores de edad en la guerra. Si quiere conocer más información, visite www.unidadvictimas.gov.com Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Recientemente, la Unidad para las Víctimas presentó ante los 59 integrantes de la nueva Mesa Nacional la estrategia denominada Sea Nuestro Embajador de Servicio, que busca que los integrantes de la Mesa socialicen en territorio los diferentes canales de atención distintos al presencial, como los servicios virtuales para atender a las víctimas. La Unidad para las Víctimas decidió continuar con la ejecución del convenio para la construcción del centro regional de Ibagué y mantener los recursos para este propósito. Esto se dio tras la solicitud de la alcaldía de Ibagué para la prórroga del convenio, por lo que la entidad solicitó el cumplimiento de la renovación de la licencia de construcción del centro regional y la liquidación de contratos de obra y de interventoría, entre otros. La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas eligió recientemente a los representantes ante los espacios nacionales y subcomités técnicos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARIF. Estos espacios de representación tienen como objetivo hacer recomendaciones de política pública, articular a las instituciones, dar lineamientos de implementación, formular metodologías y protocolos y hacer un ejercicio de divulgación. Para conocer los nombres, ingrese a www.unidadvictimas.gov.co. Atención víctimas del conflicto que residen en Medellín y municipios aledaños. El martes 15 de febrero se realizará la Feria de Oportunidades en Empleo para las Víctimas del Conflicto. Más de mil vacantes disponibles para quienes estén incluidos en el Registro Único de Víctimas. Además, durante la feria se hará el proceso de selección para quienes apliquen a las vacantes. La cita es en la Biblioteca Pública de San Javier en Medellín, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Unidos por las Víctimas. Y si las víctimas votan por mí, les ayudaré con obras y elementos para las escuelas. A través de la Unidad para las Víctimas. No, señor Lobo, no engañe a las víctimas. Ninguna persona, candidato o funcionario público puede prometer obras, ayudas o trámites a las víctimas a cambio de votos. La Unidad para las Víctimas les recuerda que no apoya a candidatos en época electoral y que todos los trámites son gratuitos y sin intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita 018-911-119 o al teléfono en Bogotá 601-426-1111 o escriba al correo grupocontrafraudes arrobaunidadvictimas.gov.co La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos con Everto Amor Beltrán con las más importantes noticias desde las regiones para esta semana. Hola Everto, ¿qué tiene para contarnos? Compañeros, muchas gracias. Un saludo cordial a ustedes y por supuesto a todos los oyentes. Estas son las noticias desde las regiones en V Radio. Esta semana en el departamento del Atlántico se llevó a cabo la entrega de recursos por el orden de más de 1.700 millones de pesos en indemnizaciones para las víctimas. La jornada se realizó en el municipio de Soledad, en el Centro Regional de Atención a las Víctimas. Allí fueron beneficiarios de 11 municipios quienes se hicieron presente. También durante el curso de la presente semana se realizaron jornadas de entrega de cartas de indemnización para víctimas en todo el eje cafetero, particularmente en el departamento de Caldas donde se entregaron 122 cartas por valor de 1.046 millones de pesos. Edwin Herrera nos cuenta sobre una de esas historias de vida de personas beneficiarias de la jornada. Saludos Edwin, adelante. Un abrazo y un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes allá en cabina y desde luego los saludamos desde la ciudad de Manizales. Aquí estamos en jornada de entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado y nos encontramos con una de las personas beneficiarias de este recurso que entrega la Unidad para las Víctimas a través de la indemnización administrativa. ¿Tu nombre es? Carlos Alberto Cortés Montoya. Bueno, don Carlos, cuénteme un poco cómo se siente hoy después de esta entrega de este dinero por parte de la Unidad para las Víctimas. Todo muy bien, me dio el espacio a todos ustedes por la ayuda ahí, porque pues para seguir, como yo quedé discapacitado después del problema y me pasó una corrupción muy grande para seguir la lucha. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió hacia grandes rasgos? Era una extorsión en el 2003, yo era el 2004, yo tenía la finquita, extorsionando y me pegan un tiro, pues, que no quisiera una plata, una extorsión en el nombre de unos delincuentes, me pegan un tiro y me quedé discapacitado, quedé en silla de ruedas. Bueno, hoy en día vive en Risaralda, Caldas, un lindo municipio aquí en el eje cafetero, y cuénteme qué destino va a tener ese dinero que recibe hoy, ¿en qué lo va a invertir? No, pero si Dios quiere, yo todavía tengo la finquita, porque cuando yo quedé así, creo que un hijo de nueve años y una niña de cinco, gracias a Dios, yo a un profesional le lo logré sacar, seguir la lucha de la vida en la finca, siempre colgaba un poquitico, todavía te voy a organizar la vida, si Dios quiere, una platica, meterla en la platica en la finca y cositas así. Y un mensaje para las demás víctimas que como usted, pues, están esperando estos recursos, ¿qué mensaje les puede dar el día de hoy a ellos? No, pues yo les diría que tengan esperanza, que cualquier día les va a llegar y que hagan buen uso de ese recurso, y que la vida sigue, pues nos tocó así en la vida, pero gracias a Dios, vamos hacia adelante. Con el testimonio de don Carlos nos despedimos desde la ciudad de Manizales, sigan ustedes en estudio, y un saludo muy especial para todos los oyentes. Ahora vamos a Medellín, Sandra Cruz, nos tiene una información muy importante para las víctimas del conflicto que residen en la capital de Antioquia y municipios aledaños. ¿De qué se trata, Sandra? Adelante. Estamos aquí con el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, quien les tiene una noticia muy positiva para todas las, en beneficio de la población en el territorio antioqueño. Cuéntenos, director Wilson Córdoba, ¿de qué se trata? Muy importante esta feria de empleo, esta feria de empleo es por primera vez que se hace de esta magnitud en la ciudad de Medellín, porque hoy más de 1.100 vacantes dispuestos para las víctimas, esta es la revolución del tema de empleabilidad en el departamento, beneficiando a Medellín. Invitamos a la población que se encuentra incluida en el registro único de víctimas para que este 15 de febrero, en la Biblioteca Pública de San Javier, a las 10 de la mañana de Medellín, puedan asistir a esta gran feria de empleo, a cualquiera de los stands donde vamos a tener en esos espacios cada uno de los generadores de estas ferias de servicio y que allí tendrán no solamente la orientación y la guía a cada una de las víctimas que acceden a este lugar. Por eso queremos que son más de 1.000 empleos los que están al servicio hoy de nuestras víctimas, que están incluidos en el registro único para las víctimas, para que queden en manos de ellas y les pueda apuntar, no solamente al mejoramiento de su calidad de vida, sino que les pueda apuntar al cierre de la brecha social. Informo para todos ustedes, Sandra Cruz, desde la Territorial Antioquia. Vamos ahora a la junta en el departamento de La Guajira con José Urbano Céspedes. Allí, la unidad entregó dotación de mobiliario para la escuela de ese municipio. José, bienvenido y adelante con la noticia. Hola, colega, buenos días. Saludos desde el departamento de El Cesar y La Guajira, donde nuestro director territorial, Víctor Hugo Mosquera, acaba de hacer la entrega de un importante mobiliario para un colegio en el corregimiento de la junta. Pero le preguntamos al propio director, doctor Víctor Hugo Mosquera, con los buenos días. ¿En qué consiste este proyecto que se entregó para la comunidad del corregimiento de la junta? ¿Y cuál es el alcance del beneficio de esta iniciativa? Bueno, muy buenos días. Saludamos de manera cálida y comprometida a toda la audiencia, especialmente a las víctimas que amplifican UV Radio. Importante destacar este hecho. Logramos materializar en el corregimiento de la junta, en la institución educativa UGES Martínez, de este corregimiento, la entrega de un proyecto social y comunitario que consiste en la dotación para dicha institución educativa de más de 285 pupitres, 10 juegos de comedor, 10 abanicos para comedor y 10 tableros en acrílico. Esto busca impactar cuatro corregimientos del municipio de San Juan del Cesar La Guajira, que es un municipio pedet, y que se une a esa gran apuesta que hemos tenido en el sur de La Guajira con la entrega de otro proyecto de infraestructura social y comunitaria que busca la remodelación total y acondicionamiento de laboratorios y área administrativa del colegio de Fonseca La Guajira en el corregimiento de Conejo y que también fortalece unos esquemas especiales de acompañamiento comunitario que entregamos en los corregimientos de Caracolí, el atillo de San Juan del Cesar, correspondiente a unos planes retorno, el uno étnico y el otro comunitario. Bueno, director, retornando justamente a esta entrega que se hizo en el corregimiento de la junta, vale destacar que son casi 80 millones de pesos y que se trata de una comunidad retornada, ¿cierto? Así es, así es. Más que fue una comunidad que sufrió mucho los embates del conflicto armado y con esta estrategia de respaldo, apoyo y fortalecimiento de las instituciones educativas, básicamente estamos encauzando en este mes de febrero esa conmemoración tan especial y tan importante que es crear entornos protectores, fortalecer entornos protectores para prevenir el reclutamiento de menores en las estribuaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Director, muchas gracias. Esta pues es la noticia que se origina acá en el norte del país, en el departamento del Cesar, concretamente en el departamento de La Guajira. Compañeros, regreso con ustedes a Bogotá. Este es un informe de los urbanos Céspedes para V Radio. En Nariño se realizó jornada de atención a las víctimas en el norte del departamento. Nathalie Bastidas con la nota. Saludos, Nathalie. Un saludo cordial, compañeros. Así es. Los saludo desde el municipio de San Pablo, Nariño, donde la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, realiza durante una jornada de dos días atención a víctimas del conflicto armado para brindar una orientación a más de 200 personas de la zona rural y urbana. Escuchemos lo que dice nuestro director territorial, William Pinzón Fernández. Estamos en el municipio de San Pablo, al norte del departamento de Nariño, donde llegamos para adelantar una jornada de atención a la población víctima de este municipio y de esta región del departamento. Un trabajo que articulamos con la Mesa Municipal de Víctimas, la Personería y la Alcaldía Municipal, en cabeza del ingeniero Ricardo Gómez, a quien le agradecemos y a su equipo de trabajo por permitirnos adelantar estos espacios para que nuestra población víctima avance en el camino de la asistencia, la atención y la reparación integral. Así, logramos trabajar articulados con las administraciones municipales unidos por las víctimas del conflicto armado. Estas jornadas cumplen el objetivo de orientar en temas de registro, actualización de datos, indemnización y además ampliar la cobertura de atención en todas las localidades del municipio, en donde las personas no puedan trasladarse hacia un punto o centro de atención. En el departamento de Nariño se pretenden realizar 40 en este año. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas. En San Francisco, Antioquia, la unidad avanza en el proceso de reparación colectiva. Juan Carlos Monroy nos cuenta. Cuando la violencia más golpeaba a las comunidades de San Francisco, el deporte fue una catarsis y una traición que las víctimas de este municipio antioqueño están recuperando. Lo sabe bien Gabriel Jiménez, el líder social del corregimiento Aquitania, donde sus habitantes sufrieron asesinatos, masacres, secuestros y el desplazamiento de toda su población hace más de 20 años. Por eso se le vio feliz, junto a otros líderes, tras recibir las dotaciones deportivas entregadas por la Unidad para la reparación a las víctimas. El medio del conflicto, como se dice, era una de las formas de escapar del horror en que estábamos viviendo, las mismas canchas de microfútbol, de fútbol, y que en su momento fue arrebatado por los violentos. La recuperación de escenarios deportivos en 23 veredas y otras obras comunitarias son las recientes acciones del plan de reparación colectiva que implementa la entidad en este municipio antioqueño y que destaca este líder de víctimas. La medida de recuperación de escenarios locales como canchas, casetas comunales ha avanzado mucho, implementación deportiva, como lo hablé antes, murales de memoria. Después de varios años de implementación, el plan de reparación colectiva de San Francisco está en su etapa final para resarcir a la población de uno de los municipios más golpeados por el conflicto en Antioquia, según el director de la Unidad para las Víctimas, Wilson Cordoba Mena. Seguimos apuntándole a materializar este sujeto de reparación colectiva toda vez que esta medida estaba en juegos bélicos que los niños recordaban algún pasado y que no queríamos que se siguiera recordando lo que se hizo daño a la comunidad. Hoy lo cambiamos por la recuperación no solamente del tejido social sino de una práctica cultural. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán. Hasta pronto. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Vamos con Vanessa Romero que está con una de las víctimas que residen en el exterior para contarnos su historia. Hola, Vanessa. Compañeros, les recibo desde Bogotá agradeciendo a ustedes y a toda la audiencia en este espacio la sección Historias de Vida. En este momento me encuentro con Aníbal Antonio Ocampo, un colombiano nacido en Puerto Berrío, Antioquia, quien en este momento vive en San José de Costa Rica. Le damos la bienvenida a Aníbal Antonio a esta sección de V Radio y pidiéndole que nos cuente qué era lo más bonito, qué recuerda de Puerto Berrío, el lugar donde nació. La pesca, la pesca muy buena y la comida que se hace ahí una comida muy especial. ¿Cuáles eran esos platos que más le gustaban? El pescado con el patacón y la sopa de pescado y muchas cosas que se... las fritangas que siempre la tiene el pueblo cuando uno sale a comprar algo. Yo extraño mucho la arepa y eso es lo que a mí no lo tiene otro país. Sí, en Colombia hay ciertos platos, ciertas frutas únicas. Sí, sí, que en ningún país la tiene. Bueno, la violencia lo tocó muy fuerte a usted, a su familia que precisamente lo lleva al desplazamiento por todos, varios lugares del país y finalmente en Costa Rica. ¿Qué fue ese hecho que precisamente también llevó a que perdiera un miembro de la familia? Porque uno a veces llega a un departamento y piensa que uno va a vivir maravillosamente bien y fue parte de la violencia y fue que yo perdí a mi hermano en Segovia y fue muy duro para mí y tuve que emigrar lo más pronto para salir. Allá hubo efectivamente enfrentamientos, hubo una masacre de que eso fue parte de lo que usted vivió. Sí, porque eso es parte que uno vive porque esas masacres que se presentan en enfrentamientos grupos subversivos por recuperar digamos territorios y todo eso entonces ellos se encargan de que nadie les vaya a quitar el territorio entonces por eso es que hay muchas masacres en el sentido que usted no la debe pero la paga sin de vela y son muertes disiduitas ahí que hasta niños llevan de la ruma y padres de familia y es muy duro para uno pagar un entierro hoy en día que 5 o 6 familias muertas. ¿Cómo es el nombre de su hermano y digamos la búsqueda que todavía está haciendo de él porque no hay noticias de él aún? Él se llama Ruperto Ruperto Antonio Ocampo ese era el nombre que teníamos nosotros no teníamos el nombre de mi mamá y de mi papá nunca nos dio el apellido entonces yo quiero que ustedes por medio de esto nos den la mano a ver que que huellas encuentran porque ya llevo tantos años que no no sé nada. Bueno y don Aníbal ahora ¿cuál es su principal sueño? ¿Su proyecto de vida incluso viviendo allá en Costa Rica? El sueño que yo siempre tengo en Costa Rica soy vendedor ambulante y hoy por hoy ya me ha puesto mi negocio y saqué un producto que al nivel del país vengo curando sanaciones de hongos es una sanación de hongos un producto que saque yo mismo con la medicina que prendí en el ejército y ya nomás ponela en el registro sanitario del Ministerio de Salud y me la van a aprobar y ese es el éxito mío hoy en día dale salud a los costarricenses bueno don Aníbal muchas gracias por estar en esta sección de historias de vida de UV Radio gracias a ustedes por este medio y le agradezco mucho por el servicio que han dado ustedes de mucho corazón a estos problemas que tenemos que en Colombia los admiro mucho porque ustedes arriesgan mucho su vida UV Radio y así termina UV Radio síganos en redes sociales en Facebook en Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Call nos despedimos Santiago Santa Coloma Everto Amor Beltrán y Marta Esteves visiten nuestra página web www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral hasta pronto